Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal de noticias sobre el mundo del entretenimiento. Hoy traemos una noticia emocionante que seguramente hará vibrar a todos los seguidores de Kerem Bursin y Ande. Como bien saben, estos dos talentosos actores han conquistado los corazones de millones de seguidores alrededor del mundo gracias a su increíble química en pantalla. Desde que trabajaron juntos en la exitosa serie, han mantenido cautivada a la audiencia con sus actuaciones y su carisma. Y ahora, parece que están más cerca que nunca de reunirse en un encuentro que promete ser inolvidable. Desde hace un tiempo, han comenzado a circular rumores sobre un posible encuentro entre Kerem y Ande en un evento especial. Aunque no se han revelado detalles concretos sobre la reunión, la sola posibilidad de ver a estas dos estrellas juntas nuevamente ha generado una gran expectación entre los fans. La audiencia ha estado esperando con ansias este momento, deseando ver a Kerem y Ande juntos fuera de la pantalla. La química palpable que comparten en sus interpretaciones ha traspasado la ficción y se ha convertido en una de las parejas favoritas de la televisión. Por ello, la idea de verlos reunidos en la vida real ha provocado un gran revuelo en las redes sociales, donde los seguidores expresan su emoción y anticipación por este esperado encuentro. Con cada pista o indicio que ha surgido sobre la posible reunión, los seguidores de Kerem y Ande han estado atentos y ansiosos por obtener más información. La expectativa por ver a estas dos estrellas juntas nuevamente crece día a día, y todos aguardan con emoción el momento en que finalmente se confirmará el encuentro. Cabe destacar que la conexión entre Kerem y Ande va más allá de sus personajes en la serie. Ambos actores han demostrado en diversas entrevistas y eventos públicos la buena relación que mantienen en la vida real, lo que ha hecho que sus seguidores admiren aún más esta pareja artística. Además, la habilidad actoral de Kerem y Ande, sumada a su carisma y profesionalismo, los han convertido en referentes dentro del mundo del entretenimiento. Su trabajo en la serie no solo ha sido reconocido por la crítica, sino que también ha generado un impacto en la audiencia, que sigue de cerca cada paso que dan ambos actores en sus carreras. El posible encuentro entre Kerem Bursin y Ande ha despertado la creatividad de los seguidores, quienes imaginan diferentes escenarios y situaciones en los que podrían encontrarse. Desde un evento especial hasta una reunión casual, las teorías y suposiciones sobre cómo será este tan esperado encuentro no dejan de surgir en las redes sociales. Mientras tanto, tanto Kerem como Ande han mantenido un hermetismo respecto a la reunión, generando aún más intriga entre los fans. Sin embargo, esta actitud solo ha avivado la emoción y la anticipación por verlos juntos nuevamente y poder disfrutar de su química única. Sin duda, este encuentro promete ser un momento memorable no solo para los seguidores de la serie, sino también para aquellos que admiran el talento y la trayectoria de Kerem y Ande. La posibilidad de ver a estas dos estrellas reunidas en un mismo lugar ha despertado un interés generalizado y ha generado una ola de expectativa que crece a medida que se acerca la fecha del encuentro. En definitiva, la espera por el tan anhelado encuentro entre Kerem Bursin y Ande ha generado una atmósfera de emoción y entusiasmo entre los seguidores, quienes no pueden esperar para presenciar este momento único en el que dos talentos indiscutibles se unirán nuevamente. Estén atentos a nuestro canal para conocer todos los detalles sobre este emocionante encuentro. Y antes de despedirnos, queremos agradecerles una vez más por su apoyo continuo. Si han disfrutado de esta noticia, no duden en darle me gusta, compartirla con sus amigos y suscribirse para más novedades sobre sus artistas favoritos. Muchas gracias por acompañarnos y por ser parte de esta comunidad de amantes del entretenimiento. ¡Hasta la próxima!